DJ Snod Yo estoy tranquilo, yo conoce mi corazón, esos hipócritas Suéltate el tiempo, DJ Poletú Se está caliente, suéltate el tanto La música y la regga tú Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Algo más pasa Algo más pasa, algo que la cosa es movimiento Algo que yo vuelva loco Que sea por un momento que se sienta el tempo Y de cantar, que tengas un Que te dengana, te baila pegado Con esa canción, por eso esta creación Se hizo pa' que el corazón se acelere Hasta que hay una explosión Pa' que ellos bailen en caleta Sin parar y sin control Pa' que se sienta la presión Y la tensión en una acción Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Que la gente quiere pasarla bien El ladrillo bailando Todos quieren que brille y ponga play Pa' seguirlo perreando Que la gente quiere pasarla bien El ladrillo bailando Todos quieren que brille y ponga play Pa' seguirlo perreando Activa la adrenalina El cuerpo se mueve como gelatina Se siente el calor en la pista Y lo cuerpo que resista Suéltate, déjate llevar por el tempo Alójate como si nadie estuviera viendo Pégate y déjate guiar por la sensación No tengas miedo, no Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Que la gente quiere pasarla bien El ladrillo bailando Todos quieren que el DJ ponga play Pa' seguirlo perreando Que la gente quiere pasarla bien El ladrillo bailando Todos quieren que el DJ ponga play Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Suéltate el tempo, DJ Poletú Mister Elegante HD Suéltate el tempo, DJ Poletú Junto a Natia, Natia 2010 Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Suéltate el tempo, DJ Poletú Que la pista está caliente, que la gente pide música y pide reggaetón Suéltate el tempo, DJ Poletú Gracias por ver el video.